Gloria a nuestro Señor Jesucristo que lo conectó acá, lo hizo ver este video para que usted adquiera conocimiento, adquiera la verdad, porque la verdad nos va a hacer libre. Bien, mi hermano, mi nombre es Roy Muñoz, soy el director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera. Bien, permítanme a usted introducirle o presentarle y darle los motivos, el por qué, acerca de este libro que usted debe tener, este libro que usted debe tener acá, porque usted debe comprarlo, tenerlo, ¿ok? Porque, en primera medida, ¿por qué? Porque usted necesita tener herramientas para hacer liberación. Y estas herramientas están aquí, en todos estos libros. Esta es una escuela de liberación, una de guerra espiritual de Cristo Libera, como saben ustedes. Y Cristo Libera tiene unos libros, tiene 28 libros, el cual es todo destinado para lo que es guerra espiritual. Este libro corresponde al nivel intermedio 3, la unidad número 10, que es la fase diagnóstica. El título es Fase Diagnóstica en el Proceso de Liberación. Es vital, como le dije anteriormente, en el anterior libro este, en el libro número 9, donde hay fases, hay fases, aquí fue el libro de preámbulo, algo que, antes de hacer liberación, la persona que va a ser liberada debe, incluso la persona que va a practicar liberación, que en el caso de usted, debe saber para que sea, para que se haga los pasos correctos, para que sea una liberación efectiva, al estilo Cristo Libera. Bien, en este libro se explica lo que es la fase, una fase, un diagnóstico, un diagnóstico de la persona antes de confrontar al enemigo. Un diagnóstico en que a usted lo va a ayudar a, lógicamente, a que la persona sea libre, sino que, aparte de eso, sino que sea más rápida, más fácil la liberación, que es la clave de esto ya. Aquí hay un formulario, incluso aquí también un formulario, que usted lo va a guiar paso por paso para que usted haga la liberación a la persona. Una serie de preguntas, eso es como cuando usted va, lo que enseña aquí es como cuando usted va a un médico y el médico le hace muchas preguntas a usted, pues, no, pregúntame verbalmente, sino también lo pone a ver como dos o tres hojas de preguntas, respuestas, ahí le pregunto a usted de nacimiento, antepasado, padre, abuelo, todo ese cuento. Ok, y Huaraca también. Este libro a usted lo va a indicar paso por paso para que usted adquiera conocimiento en la hora de hacerle liberación a la persona. Ok, bien, aquí en esta clase, en este libro, se va a analizar la información que se obtiene de la persona que va a ser liberada. Información clave, tanto de sus antecedentes familiares como de los personales, lo cual le permite a usted, al ministro de liberación, formarse un cuadro general de la situación espiritual, mental, emocional y física de la persona que va a ser liberada y utilizarla como herramienta esencial en el ejercicio de la liberación. Aquí, con este libro, usted se va a llenar de toda esa herramienta y así que son razones poderosas por las cuales usted debe tener este libro, ya que usted va a estar en campo de guerra, en campo de batalla, liberando, liberando. Aparte de eso, tenemos aquí, como siempre, en cada libro de esto, tenemos oraciones claves que usted va a usar enseguida. Usted va a aprender enseguida. Por ejemplo, aquí está la oración, la oración de confesión general de pecados. Ese es muy clave. Y enseguida está la otra oración de comando general de liberación. O sea, una donde usted renuncia y la otra para expulsar demonios. Mi hermano, tenga esta información por el bien de usted y por el bien del reino de Dios para extender el reino de los cielos. El diablo está atacando a la gente y la gente no se aguanta. Necesitamos entrenarnos en liberación. Este es realmente para usted, para todos los cristianos y más aquellos que van a estar en liberación. Aprender todo esto. Aquí también está en este libro oración para limpiar todo el cuerpo. Muy importante esto, muy importante. Así que yo los animo, los animo a que analicen todo esto para que tengan o tengan estos libros. Estos libros los consigue usted en Amazon o en Amazon. Coloca mi nombre, Roger Muñoz, y salen todos los libros nuestros. Y también va a o puede ir a la página cristolibera.org y también nos encuentra ahí. O me contacta a mí y yo con mucho gusto le informo al respecto. Dios me lo bendiga, mi hermano. Estamos aquí instruyendo al pueblo de Dios de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mi hermano. Recuerde que Dios a usted no lo trajo acá, aquí, a verme aquí por casualidad. No, no, porque Dios a usted lo quiere usar. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, lo quiere usted usar. Así que a educarse, a obedecerlo. Dios me lo bendiga, mi hermano. Bendiciones. Chao. Bye. Chao. Gracias.